En el norte de Kenia, olvidado en una región que antecede al desierto, se esconde un territorio de contrastes extremos. Es el llamado distrito de la frontera norte, el límite geográfico a partir del cual reinan las leyes de la vida salvaje. Aquí el hombre es un intruso y son el agua, el viento y el sol quienes marcan las pautas de la supervivencia. En el corazón de esta tierra agreste se encuentra la reserva de Saba, un lugar de endemismos biológicos, un refugio para la fauna en las puertas de un desierto abrasador. Saba es un lugar de extremos que pone a prueba la vida. Grandes sequías y tremendas inundaciones se suceden convirtiendo las sabanas en un infierno que genera paraísos. una tierra de contrastes donde los rigores más duros dan lugar a las manifestaciones más hermosas de la naturaleza. En una tierra donde la vida parece imposible, Saba guarda el tesoro de una biodiversidad exclusiva en una paradoja sin precedentes. como si la dureza del medio fuera la causante de tanta riqueza, como si la escasez fuera en el fondo la fuerza impulsora para el desarrollo de la vida. La escritora danesa Karen Blixen escribió África te enseña esto, que Dios y el diablo son lo mismo. Y en la Kenia que ella amó e inmortalizó en su novela Lejos de África, ningún otro territorio lo demuestra con la dureza y el rigor de Saba. Viento, sol y polvo. Desde hace tres años no ha caído una gota sobre las tierras resquebrajadas del distrito de la frontera norte. Las plantas que han aguantado sobreviviendo del rocío y la humedad que trae el viento se levantan torturadas y raquíticas sobre un suelo calcinado. Es el corazón del reino de los espinos, del este de África. Los nativos llaman a esta región Njika, la región salvaje y solitaria. Pero incluso en esta época de sequía prolongada, la vida permanece en Saba. Con el frescor de la noche, los herbívoros aparecen buscando las gotas de rocío y los últimos tallos reblandecidos por la humedad. Pero por tres veces la estación de las lluvias ha pasado de largo y los recursos vegetales son casi inexistentes. La oscuridad también saca de sus escondites a los carnívoros. A diario la sequía acaba con algunos extenuados animales y estos moradores de las sombras buscan la sangre y la carne de los cadáveres para sobrevivir. Como reivindicación de su personalidad de contrastes, Saba ofrece una tregua durante las noches de su insoportable sequía. El cielo despejado se ilumina por millones de estrellas que se pierden en el infinito y una belleza serena cubre la sabana torturada, convirtiéndola por un momento en un lugar de ensueño. Un espejismo en el corazón del reino de los espinos. Es la época de las lluvias, pero el amanecer trae de nuevo un cielo despejado. Hoy tampoco llegará el agua. Durante las primeras horas del día los animales aprovechan el frescor que haya quedado de la noche para realizar su actividad diaria, hasta que el calor les hace imposible cualquier movimiento. Este grupo de elefantes ha encontrado las últimas manchas verdes en las laderas de una colina kárstica donde la roca caliza ha retenido el agua. Los elefantes se mueven constantemente en busca de agua y de recursos alimenticios y ahora, con las plantas raquíticas y descarnadas, necesitan recorrer aún más distancias para conseguir los 200 kilos de materia vegetal que consumen diariamente. Pero a pesar de sus increíbles requerimientos y la precaria situación de Saba, los enormes paquidermos sobreviven aquí mientras otros muchos herbívoros han tenido que emigrar o morir. Las viejas matriarcas conocen los secretos del terreno y su sabiduría y prodigiosa memoria permite la vida del grupo. También entre los babuinos, la estructura familiar es la clave que les permite mantenerse en Saba, incluso en las peores épocas de sequía. Mientras muchas especies se van, los babuinos permanecen e incluso sacan adelante a su brole. Su dieta es tan amplia que comen prácticamente de todo y entre las hierbas secas, las piedras calcinadas y las cortezas de los árboles siempre se pueden encontrar bulbos, insectos, pequeños roedores o algún reptil de la sabana. Cada miembro de la familia contribuye a la supervivencia del conjunto distribuyéndose las tareas para el bien común. Todos trabajan conjuntamente en la búsqueda de agua y alimento. Todos son conscientes de la delicada situación en la que se mueven. O casi todos. Para los más pequeños, la vida es un tiempo de inacabables juegos y diversiones. Durante las primeras semanas de vida, estos pequeños babuinos no tienen obligaciones dentro del grupo y la sequía no parece afectarles. Siempre hay una madre dispuesta a darte de mamar y unos incondicionales amigos para las correrías. Así que esta sabana abrasada supone un mundo maravilloso lleno de aventuras. Día tras día, las nubes faltan a su cita. El desierto parece devorar la sabana y el polvo se levanta en remolinos como emisarios desesperados en busca de unas lluvias que no llegan. En el cielo despejado, siniestras espirales delatan a la muerte. La enfermedad ha vencido a un elefante debilitado por la falta de agua y la precariedad de la dieta. Ahora su cuerpo es apenas un cuero abrasado. Los pliegues de su piel simulan montañas ajadas de un paisaje torturado por la sequía. Hasta los más poderosos sucumben bajo el poder del sol. Junto al cadáver, centenares de mariposas se congregan lamiendo la piel y el suelo, impregnados de las sales y los nutrientes de la descomposición del elefante. En Saba todo se aprovecha. La muerte genera vida, el círculo se cierra y de nuevo Dios y el diablo se alternan y confunden. Por fin llegan nubes esperanzadoras. Grandes cúmulos se forman sobre la sabana reseca y con tres años de retraso descargan por fin la lluvia. Llega el tiempo de los grandes cambios y lo hace con el extremismo característico de esta región remota. Violentamente, sin aparente medida. Las lluvias producen un milagro en esta frontera del desierto. En cuestión de horas aparecen nuevos ríos que corren por mitad de la sabana. Es el milagro anual de las tierras del distrito norte, cursos fluviales efímeros cuyos cauces duran únicamente el tiempo de las lluvias, pero que dejan bajo el suelo las reservas de agua que mantendrán la vida el resto de la temporada. Al sur las lluvias descargan grandes cantidades de agua en los Aberdares y el monte Kenia y poco tiempo después llegan a Saba en forma de violentas crecidas. El único río permanente del área de Saba recobra vitalidad arrastrando los sedimentos a los que debe su nombre. El verdor vuelve a las tierras de Saba. En pocos días se pasa del infierno al paraíso. Como los animales, las plantas que sobreviven a los rigores de esta región son verdaderas especialistas en resistir períodos prolongados de sequía y en cuanto reciben agua reverdecen de inmediato aprovechando al máximo el tiempo de abundancia. Ahora hay agua por todos lados. Impalas y monostota lamen las hojas tiernas de las hierbas para obtener todo el agua que necesitan. Por unos días podrán evitar el riesgo que supone acercarse a beber en las orillas expuestas y despejadas de un río como el Ewaso en Giro que además tiene cocodrilos. Poco después de las primeras lluvias, del suelo de la sabana surgen emisarios alados que van a revolucionar a un ejército de pequeños cazadores. Con la humedad, las termes vuelan fuera de sus casas subterráneas y su salida avisa a los ávidos predadores de miniaturas. Para muchas aves es una fuente de proteínas inestimable. Incluso aquellas que se alimentan generalmente de granos, como las tórtolas, aprovechan la facilidad del envite compitiendo con auténticos especialistas, como los calaos. También los nectarínidos atrapan algunas termes a pesar de que su pico está diseñado para alivar el néctar de las flores. Es tan estrecho que no puede tragarse las termes con alas, así que a diferencia de los calaos y otras aves menos especializadas, tienen que quitárselas antes de poder ingerirlas. Entre los mamíferos de Saba, la aparición de las termes no pasa desapercibida. Las mangostas enanas, las más adaptadas a zonas áridas, se alimentan en gran parte de estos energéticos insectos, así que incluso cuando las termes dejan de salir al exterior para iniciar sus vuelos, estos pequeños cazadores, armados con poderosas garras excavadoras, se las componen para abrir huecos en sus casas fortificadas y darse un festín. Las lluvias alteran por completo el paisaje de Saba. No sólo reverdecen y multiplican las plantas, sino que las llanuras abrasadas, donde sólo parecía moverse el viento, se llenan ahora de una fauna que apenas unos días antes aquí parecería imposible. Los serpentarios son cazadores especializados en las sabanas abiertas. Sus largas patas zancudas pueden confundir a primera vista, porque los serpentarios, a pesar de su aspecto, son rapaces, y eso equivale a decir que son grandes cazadores. La mayor parte del día lo pasarán así, andando de forma elegante mientras cazan en pareja. Atraído por los insectos que han surgido con las lluvias, un milano negro se apunta al festín. Los milanos son cazadores aéreos, y es desde el aire donde localizan y atacan a sus presas, con una precisión mortal. Pero en tierra son torpes y parecen desvalidos en comparación con sus primos los serpentarios, cuya especialización les ha hecho maestros de la caza en el suelo. La dieta de los serpentarios va desde pequeños insectos y aves, hasta roedores e incluso algún pequeño felino. Y esta pareja de tímidos zorros de orejas de murciélago prefiere no arriesgarse y ponen tierra por medio. En Saba todas las especies animales están adaptadas al clima semidesértico. Nadie podría soportar los rigores del periodo de sequía con las escasas precipitaciones estacionales si no fueran verdaderos especialistas en supervivencia en climas áridos. Y entre las distintas gallinas de Guinea, que se reparten en el continente africano, ninguna resiste tanto la sequía como las bulturinas, precisamente la especie más abundante en Saba. El aparato digestivo de las gallinas de Guinea bulturinas está especialmente adaptado para conservar al máximo el agua obtenida con la ingestión de alimento, de forma que aun en las épocas más secas de la sabana espinosa, las bulturinas pueden sobrevivir con su dieta de raíces, bulbos, insectos y moluscos terrestres sin apenas beber agua. Entre las cebras de Saba también se encuentran las más adaptadas a climas áridos, las cebras de Grevy. Durante el periodo de bonanza que llega con las lluvias, Saba se llena de herbívoros. La cubierta vegetal sufre el acoso de los animales, pero el equilibrio se conserva gracias a las adaptaciones que cada uno de ellos ha desarrollado para intentar acceder a un estrato de la vegetación en el que tengan los mínimos competidores. Como las cebras de Grevy, algunos buscan los pastos más bajos al nivel del suelo. Otros, sin embargo, han ido desarrollando cuellos cada vez más largos para acceder a pisos superiores de vegetación. También entre los mamíferos se han alargado los cuellos. Este es el siguiente paso, un jerenuk, una palabra somalí que significa cuello de jirafa. Los jerenuks son las gacelas mejor adaptadas a las condiciones desérticas. Los machos son los únicos que presentan cuernos y este, un adulto dominante al cargo de siete hembras, aprovecha su ramoneo para marcar el territorio con sus abultadas glándulas faciales. Los jerenuks son las únicas gacelas que pueblan estas zonas subdesérticas en los meses más secos. Les basta la humedad contenida en los brotes y las hojas de la sabana para sobrevivir y pueden pasar meses enteros sin beber. Pero sus adaptaciones no acaban ahí. Un labio superior flexible, una nariz fina y unos orificios nasales estrechos les permiten comer entre las espinas de matorrales y acacias. Y para evitar al máximo la competencia con otros herbívoros no les ha bastado con su cuello largo y esbelto, sino que han aprendido un truco que les lleva a estratos de vegetación más altos. Solo los jerenuks se ponen de pie para acceder a las ramas por encima de los dos metros de altura. Cuanto más alto se llega, más alimento se pone a tu alcance. Y los jerenuks han llegado muy lejos en su carrera hacia las copas de los matorrales y árboles de saba. Pero en la sabana, hasta la altura de los jerenuks, resulta insignificante ante el mamífero más alto del mundo. Hasta cinco metros y medio dejan sin competidores a las jirafas y ponen a su alcance las copas de las acacias y por lo tanto una reserva de alimento indispensable durante la estación seca. Entre las ocho subespecies de jirafa, el dibujo de las reticuladas las convierte en las más hermosas. Parece como si los rigores de esta sabana semidesértica del reino de los espinos diera lugar a las formas más espectaculares. Como si las pruebas de supervivencia que impone la aridez del medio tuvieran como premio la belleza. Las cebras de grebi, las gallinas de guinea bulturinas, las jirafas reticuladas, pieles y plumas incomparables surgidas de la sed de meses, el calor abrasador y la alimentación entre espinas. Y de nuevo Saba parece unir los extremos, como si la penuria generara la maravilla, como si los límites de la muerte fueran los creadores de la vida, como si Dios y el diablo fueran al final lo mismo. La llegada de las lluvias trae de nuevo a los elefantes. A sus cuatro metros de altura le añaden la longitud de su trompa y la capacidad de levantarse sobre los cuartos traseros, de forma que ni las jirafas llegan tan alto en su búsqueda de alimento. La lluvia ha devuelto la feracidad a la sabana atrayendo a los herbívoros que se alejaron buscando agua en los meses de sequía. Y con la llegada de los herbívoros a Saba vuelven también poderosos cazadores. Aunque el verdor ha refrescado el ambiente, las horas centrales del día siguen siendo muy calurosas. Para los leones es tiempo de descanso al refugio de alguna sombra. Hace demasiado calor como para intentar la agotadora tarea de cazar a un herbívoro, y más aún si este es un poderoso búfalo cafre. Los herbívoros saben que en las horas del mediodía hay pocas posibilidades de sufrir un ataque, y se conforman con mantener a los felinos vigilados a favor del viento. También estas jóvenes leonas descansan entre el frescor de la hierba verde, aunque no quitan la vista de un grupo de cebras. Si alguna da muestras de debilidad o está herida, las leonas atacarán sin dudarlo. Pero el grupo se mantiene en perfecto estado y los dibujos de sus cuerpos despistan a las cazadoras, desdibujando sus siluetas en un maremagno de rayas móviles. En esta época de abundancia, a las cebras de Grevy se unen las de Burchell, con las que forman manadas mixtas. Estas cebras, más comunes en el resto de África, tienen rayas más gruesas y separadas que las de Grevy, y durante la estación seca, cuando sólo los más adaptados a la sequía sobreviven en Saba, dejan estas tierras y se dirigen hacia los montes Aberdares, donde hay pastos verdes todo el año. En esta época, cuando el clima ha cambiado y hay comida por todas partes, los animales se preparan para traer al mundo su descendencia. Y durante las semanas posteriores a las primeras lluvias, entre las especies se suceden el celo y los apareamientos. Entre las abutardas de Cori, los machos fijan sus territorios y comienzan un extraño cortejo, consistente en inflar unos sacos aéreos que tienen en el cuello, mientras emiten un sonido gutural retumbante. Sus cuellos hinchados y los sonidos sordos buscan llamar la atención y atraer a las hembras, mientras disuaden a otros machos que, como en este caso, pretenden apropiarse de un territorio que ya tiene dueño. Entre los antílopes sólo los machos dominantes podrán aparearse con las hembras y para optar a este puesto hay que vencer a los demás en combates singulares, por lo que los aspirantes se unen en grupos de machos y practican de forma permanente. Estos no son verdaderos combates. Los jóvenes gacelas de Grant sólo miden sus fuerzas y se mantienen en forma, esperando el momento en que se consideren capaces de retar al dueño de un harén. Entre los machos de Impala sucede lo mismo. No lejos de donde practican los jóvenes, un Impala dominante custodia su grupo de hembras. Hay un posible aspirante a su puesto en los alrededores y es hora de dejar claro cuál es el macho más fuerte. Música Ante la atenta mirada de las hembras, los machos se enfrentan. Pero el encuentro no llega a mayores. Bastan los primeros escarceos para que el aspirante comprenda que aún no ha llegado su momento y antes de que el combate llegue a endurecerse, se retira ileso. Entre los oryx los grupos son mixtos y altamente jerarquizados. Los cuernos y la fuerza de estos antílopes hacen de sus combates ejercicios muy arriesgados en los que podrían causarse terribles heridas e incluso la muerte. Pero en los grupos de oryx donde hay una marcada jerarquía de machos y hembras, el puesto se consigue por combates ritualizados en los que se miden las fuerzas pero se evitan agresiones graves. En las manadas la jerarquía marca los apareamientos. Cada uno conoce el alcance de sus aspiraciones en función del rango que ocupan en el grupo, de forma que en una misma manada se pueden aparear diferentes parejas sin que se cree ningún conflicto entre ellas. También para los serpentarios ha llegado el momento de aparearse. La misma pareja que buscaba insectos poco después de las primeras lluvias está ahora preparando su nido. Aunque ambos animales se ocupan de la tarea, es el macho el que se encarga principalmente de coger las ramas, mientras la hembra las va colocando en la copa plana de una acacia, dando forma al enorme nido circular característico de esta especie. Durante estos días los serpentarios se mostrarán solícitos y cariñosos con su pareja, cortejándose en el suelo, en los vuelos y en el nido. Y poco después, de una forma que aún no han podido descubrir los ornitólogos, se aparearán antes de poner su escasa pero valiosa puesta de no más de tres huevos. En el mismo bosque de acacias donde los serpentarios han levantado el nido, una familia de facoqueros pasta las nutritivas hierbas verdes surgidas tras las lluvias. Los pequeños jabatos han venido al mundo pocos días antes, pero ya son todos expertos moradores de las sabanas. Aún les falta experiencia para saber encontrar alimento como lo hacen sus mayores, pero todavía cuentan con la despensa ambulante de su madre y aunque ésta no quiera parar para alimentarles, los pequeños pacoqueros no están dispuestos a renunciar a un trago de nutritiva leche materna. Su única misión durante estas primeras semanas será ejercitarse para adquirir la rapidez y la fuerza que les permitan huir de los cazadores. Y a esto se dedican en cuerpo y alma. Combates de lucha libre o fútbol con la bosta de un elefante son parte del entrenamiento. Todo vale si sirve para hacerles más rápidos y más fuertes, porque la sabana no tardará en ponerles a prueba. A la sombra de una acacia un guepardo vigila a unos órix cercanos. Los órix son presas demasiado fuertes para él, pero en época de cría siempre puede encontrarse algún ternero de pocos días y es a uno de ellos al que el guepardo está vigilando. El ternero parece encontrarse en perfecto estado y las posibilidades de atraparlo son prácticamente nulas. Pero el guepardo ha estado acumulando tensión y decide un intento desesperado. Los órix se alejan sin demasiada prisa, con la confianza de su superioridad, pero sin exponer a sus crías a un riesgo innecesario. El guepardo ni siquiera ha llegado a poner en práctica toda su prodigiosa velocidad. Hay muchos adultos en el grupo y sabe que en la defensa de su hijo un órix es capaz de matar incluso a un león. Así que abandona el intento y vuelve a su lento deambular en busca de presas más asequibles. Durante las lluvias cortas, entre diciembre y febrero, las tormentas son frecuentes al atardecer. El clima se suaviza y el calor del día deja paso a un aire fresco y húmedo, una temperatura que esperan los grandes cazadores para entrar en actividad. El ocaso y la noche de Saba son de una belleza extraordinaria. Pero fiel a sus contrastes son también las horas en que la muerte ronda la oscuridad. En las orillas oscuras, sombras alargadas salen del agua buscando el calor de la arena calentada durante las horas del día. La actividad del metabolismo de los cocodrilos del Nilo depende de su temperatura corporal y esta depende de su entorno. Así que con la caída del sol, las exiguas playas del Eguaso se llenan de estos dragones. Para las leonas la noche es una ventaja. Los ojos de los leones pueden ver en la oscuridad. Amparadas en el mundo de las sombras, una madre y sus hijas del año anterior acechan a los herbívoros guiadas por los sonidos que llegan de la espesura. Esta noche no es tan de suerte. Del bosque junto al río salen tres elefantes y ningún cazador de Saba se atreve a molestarlos. Así que las leonas bajan la guardia y descansan a la espera de nuevos indicios que delaten la presencia de posibles presas. Las lluvias han dado su fruto. A mediados de enero Saba se encuentra en su momento álgido. Hay vegetación abundante, agua por todos lados y centenares de animales que recorren la sabana aprovechando la abundancia. Los elefantes han vuelto a la región y permanecen en ella por más tiempo. Distintos grupos matriarcales emparentados entre sí se unen junto al ewaso en giro para disfrutar del final de la abstinencia. Los elefantes beben entre 80 y 160 litros de agua al día y los machos adultos pueden duplicar esta cantidad por lo que siempre deben tener fuentes de agua a su disposición. Las orillas del ewaso en giro, que ahora baja caudaloso y estable, congrega a diario a grandes manadas de paquidermos. Los adultos pueden beber y bañarse y los más pequeños disfrutan de baños de barro protegidos por un bosque de patas colosales. Estos clanes pasan la época seca comunicándose a grandes distancias pero separados físicamente para explorar y aprovechar con más eficacia el terreno devastado por la sequía. Pero ahora Saba es testigo de su unión y se puede asistir al espectáculo, antes frecuente en el este de África, de manadas de más de 200 ejemplares. Hoy la región que forman las reservas de Saba, Samburu y Buffalo Springs acogen las mayores manadas de elefantes del este de África. Y de nuevo se produce la paradoja, el milagro de la abundancia en el reino de la sequía. La orilla del río es el lugar de reunión de la mayoría de las especies de Saba. A lo largo del día muchos de los animales de la sabana llegan aquí a beber y este es un momento delicado en el que uno se expone inevitablemente. Los grandes cocodrilos del Nilo han vuelto al agua con el calor del sol. En una de las orillas unas cebras de Grebis sacian su sed y la aparición de un pequeño potro atrae a los grandes saurios. Los cocodrilos son silenciosos en la corriente del Eguaso y al sumergirse se hacen invisibles. Pero las cebras están alerta permanentemente y la escasa profundidad del río juega a su favor. Sólo la sorpresa de una emboscada puede darle una presa terrestre a los grandes cocodrilos del Eguaso en giro. También los babuinos, que han aguantado en la región todo el año, medran por las orillas a la sombra del bosque que escolta al río. Los machos dominantes no bajan la guardia. También los cazadores saben que todas sus presas llegarán a beber tarde o temprano y en el bosque galería son frecuentes las emboscadas. El riesgo merece la pena. Pocos carnívoros se atreverían a meterse con una familia de babuinos y las palmeras candelabro que crecen en las orillas del Eguaso están ahora cargadas de frutos. Así que mientras los grandes machos vigilan, los más jóvenes suben hasta las copas y lanzan la fruta madura al resto del grupo. Otra de las ventajas de vivir en familia. Entre las sombras del mismo bosque, a escasa distancia de los babuinos, dos dikdiks de Kirk vigilan nerviosos mientras comen. Con dos palmos de altura y alrededor de 5 kilos de peso, son los antílopes más pequeños de Saba. Y hasta los grandes babuinos podrían matarles con facilidad. Así que pastan nerviosos sin alejarse demasiado de los matorrales protectores. La desconfianza de los dikdiks está plenamente justificada, porque el bosque-galería donde viven es el hábitat del más hermoso y esquivo cazador de Saba. Los leopardos permanecen la mayor parte del día ocultos en las copas de las acacias, donde su piel moteada les hace invisibles. Pero al caer el sol, cuando las sombras se van apoderando de la sabana, bajan de las ramas para iniciar su ronda de caza. Llega la hora de los cazadores. Los animales se retiran a sus refugios nocturnos. La vida en la sabana no ofrece treguas y la noche de Saba se llena de sombras vivas, moviéndose en el eterno juego de la vida y la muerte. Junto al río, bajo el tronco de una acacia caída, el leopardo escruta la noche en busca de presas. Su oído y su olfato reciben la información de todo cuanto vive y se mueve a su alrededor al amparo de la noche. Otro leopardo surge de las sombras y la pareja continúa su ronda silenciosa. Del río les llegan mensajes de posibles presas, pero el agua y los cocodrilos las ponen fuera de su alcance. Entonces el macho detecta un movimiento furtivo en un árbol junto al heguaso en giro y empieza la cacería. La hembra espera a cierta distancia. Solo si la presa es grande acudirá en ayuda de su compañero. Silencioso como un espíritu, el leopardo se acerca a la base del árbol que esconde la presa. Sus sentidos están alerta a la espera de nuevos indicios. Y entonces llega un nuevo sonido. El leopardo sabe que hay algo vivo en el árbol y sabe que no tiene salida. Bajo las ramas hay un río lleno de amenazas y para llegar a tierra la presa tiene que descubrirse. Ahora solo es cuestión de tiempo y bajo la atenta vigilancia de su compañera, el cazador se prepara para el ataque. Un último movimiento delata a un varano provocando la reacción del leopardo. Para el aterrorizado lagarto esta será su última noche. Bajo el árbol la hembra espera decepcionada. La presa es pequeña y el macho no le dejará probar bocado. En el duro mundo de Saba no hay lugar para otras actitudes que no sean las de velar por la propia supervivencia. Tampoco la hembra le dejaría acercarse al macho si fuera esta la que hubiera cazado al varano. Acabada la comida, el macho baja del árbol y se une a su pareja. Y de nuevo dos sombras se funden con la noche uniendo belleza y muerte bajo el cielo estrellado de Saba. Saba es una tierra fascinante más allá de la influencia de los hombres. Un mundo donde los contrastes marcan las pautas de la vida, donde la belleza surge de las privaciones y la supervivencia obliga a constantes pruebas. Y es precisamente la dureza de sus condiciones lo que convierte a esta tierra en un mundo aparte, un paraíso exclusivo para sus supervivientes. Con la vuelta de la estación seca Saba regresa a su principio. Poco a poco vuelve la sequía. Y de nuevo Dios y el diablo se alternarán hasta hacerse uno solo, sin un principio o fin definidos en el ciclo perpetuo de la vida.